Y este incremento supone un 2% más respecto a lo observado el día anterior. En todo caso, estos 3.968 son alrededor de 1.000 casos menos que el martes de la semana pasada, con lo cual las tendencias van manteniéndose a la baja. Además, tenemos 1.928 nuevos curados, lo que representa un 2,4% más de nuevos curados, para un total de 82.514 nuevos curados hasta la fecha. Aunque, como estos últimos días, el número de fallecidos sigue mejorando, lo cierto es que sigue siendo una cifra que nos preocupa. Tenemos 430 nuevos fallecidos. Ayer estábamos uno por debajo de los 400. Esa barrera psicológica siempre gusta bajarla. Pero lo cierto es que seguimos manteniendo una tendencia claramente descendente en los últimos días, con el número de fallecidos, que representa estos 431,2,1 por encima de lo observado el día anterior. En cuanto al incremento de casos ingresados en UCI y al incremento de hospitalizados, también estamos en la línea de los días anteriores, con incrementos del 0,8 y el 1,2 respectivamente. Gracias. 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 Gracias.